Comentarles que el día de hoy por la mañana yo tuve una entrevista vía telefónica con el diputado Beltrán del Río, que es diputado por delicias de parte del Partido de Acción Nacional. Él me comentó que había algunas inquietudes por parte de él en el sentido de cómo se estaba llevando a cabo este programa de movilidad urbana. Básicamente lo que me solicita es una serie de información. Yo le comenté que con mucho gusto yo se la entregaría. Yo estaré el lunes o el martes en el Congreso del Estado de Chihuahua entregándole la información que él requiere. Básicamente una información relativa a lo que ha sucedido en este plan de movilidad urbana. Como ustedes saben, en fechas anteriores tuvimos lo que fue las juntas de aclaraciones. Tuvimos juntas de aclaraciones que fueron cinco. Posteriormente se presentaron las propuestas técnicas y económicas, la apertura de los paquetes, para posteriormente adjudicar la obra a la empresa ganadora. Esto fue el día 3 de septiembre. Comentarles que la fecha límite para firmar el contrato sería el 25 de septiembre. Platiqué en muy buenos términos con el diputado Beltrán del Río. Él me comenta que lo único que él solicita es información por parte del municipio, de tal suerte que se transparente el proceso de licitación. ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, pues ahorita estamos en este inter de los 15 días hábiles para la firma del contrato, que fenecerán el día 25, razón por la cual es importante decir que bajo ninguna circunstancia se va a suspender el proyecto de movilidad urbana. Por el contrario, el diputado lo que me comenta es que quiere estar enterado de las situaciones económicas y técnicas del proyecto. Él me hacía algunas preguntas si había alguna variación en los proyectos ejecutivos. La respuesta, como yo siempre lo he manifestado, es de que no hay variación en los proyectos ejecutivos. Por el contrario, los mismos se siguen al pie de la letra. Gracias. Gracias.